Despertamos en Madrid, y el privado hasta París Todo lo que pides, siempre lo consigues, solo con besarme así Oh baby, que tentación, nunca aprendo mi lección Me buscas y me usas, cuando lo disfrutas, se te ha vuelto una obsesión Yo sé que esto no es amor, yo sé que no es amor Yo sé que esto no es amor Desde que tú me diste a probar, tus labios solo saben quemar De ese veneno te pido más, dopamina Entra en mis venas, quiero sentir ese calor que me hace vivir De ese veneno dentro de mí, dopamina Tu fórmula de seducción, tienes toda mi atención No quiero una novela, rosas ni violetas, más peligro, más acción Yo sé que esto no es amor Yo sé que esto no es amor Yo sé que esto no es amor Desde que tú me diste a probar, tus labios solo saben quemar De ese veneno te pido más, dopamina Entra en mis venas, quiero sentir ese calor que me hace vivir De ese veneno dentro de mí, dopamina Desde que tú me diste a probar, tus labios solo saben quemar De ese veneno te pido más, dopamina Entra en mis venas, quiero sentir ese calor que me hace vivir De ese veneno dentro de mí, dopamina Yo sé que esto no es amor Yo sé que no es amor Yo sé que esto no es amor Yo sé que no es amor Yo sé que esto no es amor Yo sé que no es amor Yo sé que esto no es amor No, dopamina